El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso Que se descargo de los Estados que están asesinando a nuestros pibes Hoy día mataron a un pibe, Alejandro Vega de Ciudad, de mi sueño, en San Lorenzo Y sin un año tenía este pibe, lamentablemente la familia se va agrandando Pero estamos acá en esta lucha, en esta lucha que es larga pero va a ser victoriosa Nunca diga 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 una crítica política de la cultura aquí en Tribunales Federales de Córdoba en el cierre del juicio del caso de David Moreno, el niño de 13 años asesinado el 20 de diciembre del 2001, aquí con Lorena Barraza para que nos cuente desde el testimonio de los familiares víctimas del gatillo fácil la lucha que han estado acompañando, por qué están hoy acá y bueno, cómo sigue esta pelea también en este agosto de 2017. Y estamos acá para escuchar la sentencia, que esperamos que sea justa que sean sentenciados con 16 años más, si es posible, a los asesinos de David Moreno Soy Roxana Cainzos, la mamá de Rodríguez Nguén Mi hijo fue brutalmente asesinado por una policía metropolitana el 15 de diciembre del 2014 Me llamo Anaí Vázquez, soy hermana de Nicolás Vázquez que es víctima de gatillo fácil fue fusilado por un policía en Danús El patrullero venía a alta velocidad, en contramano y sin sus sirenas puestas agarró 26 metros y dándole muerte nosotros quedamos totalmente devastados como familia encerrados en nuestro hogar hasta que, bueno, chicos jóvenes como ustedes nos vinieron compañeros de Nguén, de su escuela, de que él estaba en quinto año nos vinieron a golpear la casa y decirnos que, bueno, que nos movilicemos que empecemos a hacer algo con el nene hicieron dos jornadas los compañeros en el barrio de Barracas y así fue como al otro día me llamó el primer testigo el testigo presencial, el cual, bueno, al escucharlo sentí la necesidad de empezar a luchar fuertemente por mi hijo porque lo que él decía era totalmente distinta a la versión que me había dado la policía que según ellos había sido un accidente y que mi hijo había cruzado mal el policía se llama Héctor Alejandro Marilla el policía, después de haberlos fusilado se dio un tiro en una pierna para decir que fue un enfrentamiento después de lo sucedido le plantó un arma nos dimos cuenta de que estábamos hablando de otra cosa que era una violencia institucional que nos habían desaparecido el GPS de la camioneta que nos habían borrado todas las pruebas y bueno, ahí empezamos la lucha cada 15 en las calles organizándonos ¿Qué sentís de estar en una movida como la de hoy? como tantas otras veces poniéndole el cuerpo bueno, ¿qué sentís desde las entrañas? desde lo que te pasa por el cuerpo y la verdad es que es muy fuerte y a la vez muy triste porque una madre tuvo que esperar 16 años y luchar y luchar para que se alegre, logre una sentencia y a la vez orgullosa porque si nos tocan a uno nos tocan a todos esto es una demostración más de que unidos podemos contra este aparato represivo la lucha fue larga, dura ya casi van a ser 3 años nosotros valoramos mucho que la juventud hoy en día se preserve de todos estos ataques más en estos tiempos de este gobierno neoliberal que va por todo que cada día está más represivo con la juventud en mi barrio son muchos los casos es terrible ver como pasan por arriba de todos nuestros derechos hoy por hoy la causa de investigación está todo comprobado que el terror no tenía ningún arma ni que había robado nada después de un año de investigación con pericias testimoniales y toda una investigación por el juzgado se determinó que el policía Héctor Alejandro Amarilla salió en la captura nacional e internacional y por el momento se encuentra prófugo quiero animar a todos aquellos que sufran estas violencias a que luchando y organizándose empezando siempre por su barrio se puede llegar a algo se puede visibilizar cosa que hoy en día bueno, los medios lo tapan todo cuentan siempre su historia como les parece y bueno, es muy importante que nos unamos y que peleemos porque nos están bastando a nuestros pibes son nuestro futuro queremos invitar a todas las provincias que se unan que no tengan miedo que salgan a la calle porque el miedo es el principal cómplice de este aparato represivo que goce de una impunidad garantizada que le brinde el poder judicial el cual pertenece al Estado queremos la justicia por todos los pibes asesinados por el abuso de poder lo único que queremos es encontrar la justicia para nuestros seres queridos es importante luchar y no quedarse llorando mientras ellos arreglan sus chanchullos y llegan a la nada mismo a no tener nada de justicia no sé cómo será la justicia que lograremos pero sé que la justicia social va a ser mucha queremos que toda la juventud sea el futuro bueno para el día de mañana y que el abuso de poder no exista más nunca dejar de luchar nunca van a tener paz nunca vamos a aceptar la desigualdad nunca vamos a aceptar que nos desaparezcan porque no tenemos miedo porque acá se acabó el medio de miedo y hemos plantado y estamos diciendo ¡basta! ¡basta el gatillo! ¡fácil!